Este video te ha ungido, este video Dios te lo mandó, prepárate porque Dios te va a entregar una victoria familial Quiero que me escuches mujer, este video Dios te lo mandó a ti, hombre de Dios, esta palabra Dios te la mandó Dios te va a entregar una victoria familial, eso significa mucho para ti y tú lo sabes Porque tú has tenido que llorar en este camino, tú has tenido que sufrir en este camino Esperando ese día, el día que tú vas a volver a abrazar a tus hijos y a tu esposa El día donde tú vas a llegar a un lugar y Dios te va a entregar tu bendición Yo le creo a Dios, yo sé que Dios tiene poder para hacer milagros Yo sé que nada puede limitar a Dios, por eso yo creo en el nombre de Jesús de Nazareno Que en estos próximos días una victoria familial, voy a volver a repetirlo Una victoria familiar te persigue, viene de parte de Dios para tu casa Una victoria familial viene de parte de Dios para tu vida Este video es ungido, este video te salió porque tenía que salirte, es un propósito de Dios Aquí hay demasiado video en esta plataforma, si este te salió a ti es porque Dios quiere hablarte Escúchame bien, comenta esta palabra, voy a recibir esa victoria Coméntalo, yo voy a recibir esa victoria de Dios Nada, nada podrá evitar Ni podrá esquivar de que yo reciba La victoria que Dios se trae para mí Cuando Dios le va a dar una victoria a una persona No importa por la situación que tú estés pasando Cuando Dios dice que sí No importa lo que hayan dicho que no Tú sabes por qué La Biblia dice que en el campamento de los filisteos Había una guerra entre los israelistas y los filisteos Y había un gigante en aquella tierra El gigante estaba tratando de amedrentar A los hijos de Dios, a los israelistas Y dice la palabra del Señor Que los filisteos Dice que sacaron a un gigante de la multitud Y el gigante se llamaba Goliat Y el gigante dice que desafiaba A los hombres de Dios Desafiaba al pueblo de Jehová Oye, oye que cosa tan fuerte Porque hay dificultades que llegan a tu vida Que te desafían Que te dicen que tú no eres un hijo de Dios Que te dicen que dónde está tu Dios Hay enfermedades que te desafían Que te dicen que si es que Dios no te está escuchando Que te dicen y te pronuncian esa palabra en tu mente Será que Dios no te ama Que tu familia no te la va a entregar Que tus hijos no van a volver Que tu casa no va a ser restaurada Y eso resuena en tu cabeza en muchos momentos Y a veces llorando en oración Tú le dices señora con tu siervo Lo que tú quieres de la manera que tú lo quieras Es por eso que en esta hora yo vengo a darte esta palabra Mira si tú no me sigues todavía Dale a seguirme Para que cada día te salgan estas prédicas Y comenta Dios me escogió para darme una victoria ¿Tú sabes por qué Dios te escogió? Porque mientras ese gigante estaba desafiando al pueblo de Jehová Dice que Dios había mandado a ungir a un niño llamado David Y cuando Dios lo ungió en aquella casa Su padre Isaí lo mandó a llevarle comida a sus hermanos Que estaban en la guerra Y cuando David llegó a aquel lugar Vio que es que el gigante estaba desafiando al pueblo de Israel Y David dijo que es lo que está pasando Que este incircunciso Aleluya este descarriado Este impío está declarándole la guerra al pueblo de Jehová Aleluya gloria al Señor Y una persona le dijeron tú eres un niño Tú no puedes pelear con ese gigante Y él dijo que están dando para enfrentar a este gigante Ese valor que tú tienes Dios lo va a premiar con un milagro Ese valor que tú tienes Dios lo va a premiar con un milagro Porque mientras otros están huyendo Todavía tú estás en pie Diga conmigo esta palabra Yo todavía estoy en pie Y yo creo que ese milagro de Dios Viene para mi vida Y viene para mi casa en el nombre de Jesús Dice la Biblia claramente Que llevaron a David delante del Rey Y el Rey le dijo tú eres un niño Tú no puedes pelear con ese gigante Ese gigante desde su juventud Está siendo entrenado Goliat Decía Saúl Ese Goliat está siendo entrenado desde su juventud Y tú eres un niño Que es lo que tú vas a enfrentar a ese gigante Y ahí él comenzó a contarle a Saúl David comenzó a contarle a Saúl Diciendo Yo atendía a las ovejas de mi padre Y mientras yo atendía a las ovejas de mi padre Venían loncillos y venían osos Para querer comerse la oveja de mi padre Pero venía el Espíritu de Dios sobre mí Y le atacaba y la hería Y si se volvían Yo le hería más Y ellas tenían que salir huyendo Y yo le quitaba la oveja de su boca Porque era la oveja de mi padre Y yo la cuidaba Y el poder de Dios hacía eso Me daba la fuerza para yo enfrentar Cualquier tipo de animal Que quería devorar la oveja de mi padre Así eres tú Tú eres un David Hay problemas que Dios te ha dado la victoria Hay dificultades Donde Dios te ha dado la victoria Que otros han salido huyendo Mi hermano Hay lugares donde Dios te ha puesto Que otros no lo han querido Pero allí Es donde Dios te ha entrenado Es donde Dios te ha bendecido Es donde Dios te ha hablado Es donde Dios te ministra Es donde Dios Aleluya Te habla Te bendice Es donde Dios te da nueva fuerza Por eso yo te digo en el nombre de Jesús No dejes de orar Porque la oración Es lo que va a provocar tu milagro No dejes de orar Porque tu oración Es lo que va a provocar Que el gigante caiga por tierra No dejes de orar Porque tu oración Es lo que va a provocar Que la mano poderosa del Señor A ti te bendiga Te honra y te guarde Hoy vengo a decirte En el nombre de Jesús Aleluya Que esto no se quedará así Coméntalo Esto no se quedará así Mi familia Dios me la va a entregar Mi hogar Dios me lo va a entregar Voy a volver a volver al cine A ver un estreno Con mi familia Comente Profeticia esta palabra Profeticia en los comentarios Voy a volver con mi familia A ver un estreno Voy a volver a ir al more Aleluya A la tienda Con mi familia Compartir Porque yo lo profetizo En el nombre de Jesús Tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Y todo lo que Dios Ha puesto en tu mano El enemigo no te la puede quitar Prepárate Porque el gigante va a caer Y dice la Biblia Que David le dijo eso a Saúl Cuando Saúl escuchó Que a este joven Dios lo repaldaba Porque Saúl sabía Que el que Jehová Repaldaba Tenía victoria Porque él fue repaldado Por Dios Lo que pasa Que él había blasfemado Él había caído De la gracia de Dios Y Dios lo había entregado En manos de los filisteos Pero Dios estaba preparando Un David Hay santo Para derribar a ese gigante Que eres tú Tú eres un David Coméntalo Yo soy un David Y yo sé que voy a tener Grande victoria Y yo sé que Dios Me va a entregar a ese gigante De mi familia Porque con mi oración Yo voy a provocar De que Jehová Siga peleando por mí Y me entregue mi victoria En el nombre de Jesús Este video no te salió por error Fue Dios que te lo mandó Para bendecirte Tú no me conoces Yo no te conozco Pero mira como te estoy Ministrando con la palabra de Dios Hablándote de parte de Dios Y diciéndote a ti Dios te va a bendecir Dios te va a honrar Dios te va a entregar A tu familia Aleluya Gloria al Señor Sigue en pie Sigue orando Sigue clamando Que tú eres un guerrero Y el gigante Te va a caer En el nombre de Jesús Dice la Biblia Que cuando David Saúl le dio la luz verde Y él entró al campamento Él vio como el gigante Le dijo ¿Acaso soy yo perro Para que tú me vengas Con piedra? Porque David tenía Cinco piedras Y una onda Que era con lo que Él estaba acostumbrado A pelear A enfrentar Porque no era Con la fuerza de él Dime tú ¿Dónde una onda Va a poder derribar? O una pedrecita chiquita Va a poder derribar A un gigante De más de ocho Nueve o diez pies Tenía que ser Con el Espíritu de Dios Guiada por el Espíritu de Dios A veces lo mínimo Que tú crees Que tiene lo mucho Que Dios va a usar Para entregarte La victoria A veces lo que tú piensas Que es significante Que tu oración Tu ministerio Es lo que Dios Está usando Para derribar el gigante Tú puedes recibir Esta palabra En el nombre de Jesús Tú puedes recibir Esta palabra En el nombre de Jesús A veces lo que tú piensas Que es pequeño Para ti Es lo más grande Que Dios utilizará Para derribar el gigante Tu oración Aleluya A ti Dios te va a usar Para bendecir A tu familia Y entregarte Ese milagro Recibe esta palabra Con fe Atesórale en tu corazón Y dilo Dios me va a entregar Mi milagro Dice la Biblia Que cuando David Llegó al campamento Le dijo Aunque tú vengas Contra mí Contra Espada y Jabalina Yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Parece que Goliat Sabía que el nombre De Jehová Era fuerte Porque si él Como él dijo Que era un niño Porque él no lo enfrentó Sin espada Y sin Jabalina Él escuchó Que el niño Mencionó el nombre De Jehová Él entró en temor Y como guerrero Entró con espada Y Jabalina Y dice que David Le dio esta palabra Y le dijo Dios te entregaré Mi mano Todo lo que tú Vas a lograr Mi mano Es en el nombre de Dios No es en tu nombre Todo lo que tú Vas a ver en tu vida Es en el nombre de Dios Tu familia es restaurada En el nombre de Dios Tu negocio prosperado En el nombre de Dios Diga esta palabra conmigo Dios me entregará El gigante Yo te dije a ti Dios te va a entregar Tu familia Dios te va a entregar Tu hogar Sigue siendo fiel Sigue llorando En la presencia de Dios Aleluya Quiero que Dios te bendiga Soy tu hermano Stanley Medina Predicador de la palabra Dale a seguirme A este ministerio Sígueme Si tú no me sigues Sígueme Para que te salgan Las prédicas cada día Y quiero que la mano De Dios te bendiga Y te guarde En gran manera Escúchame bien Dios te va a bendecir Dios te va a honrar De una manera Muy sobrenatural Lo que viene de parte De Dios para tu vida No es pequeño Lo que viene de parte De Dios es grande Suscríbete como colaborador Únete en este ministerio Suscríbete Forma parte De la gente Que colabora mensual En este ministerio Y ayúdame a bendecir A una familia Ya tú puedes ofrendar Mensual en mi ministerio Puedes colaborar mensual Puedes bendecir mi ministerio A través de Paypal Y también a través De el enlace De suscripción Quiero que Dios te bendiga Y Dios te guarde Que Dios te abra puertas Déjame orar por ti Señor Ábrele puerta A esa persona Bendícelo Guárdalo Protégelo Te lo ruego Te lo pido En el nombre de Jesús Amén y Amén Diga conmigo El milagro hecho está Te doy las gracias Por tu suscribirte Como colaborador En mi ministerio Y poder colaborar Y bendecir mi vida La mano de Dios Te prospere Y te bendiga Y te ayude En todo tiempo Shalom Compártelo Todos los días Te doy una palabra De Dios Suscríbete Sígueme Y dale me gusta A este ministerio Únete Forma parte De los colaboradores Y ayúdame A bendecir una familia Y a cubrir gastos En este ministerio Dios te bendiga Y Dios te guarde Yo sé que Dios Te va a bendecir Shalom Y ayúdame